Ay, ay, los pongo a bailar la pelúa Y el que no baila es que lo despelucan Hijos de putas, no me cuquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ay, y se extinguieron como los Dinosaur Antes que me apague, se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El pre pa' que le estiré al basol Maldito conejo Ahora lo miro de arriba y de lejos Ay, no contesto DM, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey, le metí a to' mi cash Shhh, ya me aburraste a chichar Y así soy mil y sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre, si me escuchan Porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón, busca el tí Estoy en mi pick Estoy en mi pick Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones Esos no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo llevé pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuela Siguen en la fila, nadie se me cuela Chequy morena, chequy Chequy morena, ey Bad Bunny se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde chamachito, ¿sabes cómo somos? Nunca pido tranqui Yo soy Coco, usted es de baking Busca el tí Tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón, y voy a seguirle en mi pick Cabrón, ey Soy un rey, campeón Busca el tí, ey Estoy en mi pick, ey Y voy a seguirle en mi pick, ey Mírame, que tú qué Que tú qué, na, na Cabrón, tú eres feca Can you dig it, sucka? You're a Bitch Ay 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 Ni voy a frontear la de Rippy Cabrón Pa' que vea que este Tí Tí дог Tí 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 Gracias.